En esta ocasión tenemos este celular Samsung Galaxy A8, el cual lo vamos a desarmar, vamos con el procedimiento Lo primero que haremos será destapar el teléfono, vamos a retirar la tapa trasera Para esto vamos a ocupar una pistola de calor, vamos a utilizar nuestra pistola de calor Y vamos a aplicar calor por todos los bordes Aproximadamente 80 centígrados Y ahora con una ventosa, vamos a ir levantando la tapa Vamos a apoyarnos con una tarjeta de plástico Bien, aquí se ha levantado un poco Aplicamos un poco más de calor Y bien, seguimos levantando la tapa Y aquí se levantó con más facilidad Vamos a observar que tiene el sensor de huella Es lo que sujeta la tapa Pero aquí se puede desprender el lente de la cámara Y aquí tenemos nuestra tapa Ya que hemos destapado nuestro teléfono Vamos a desconectar el lector de huella Aquí vamos a desconectar el lector de huella Bien, aquí lo hemos desconectado Bueno, ahora vamos a retirar los tornillos Para poder destapar nuestro teléfono Son tornillos tipo cruz Hoy tenemos nuestro teléfono de huella Así queramos vamos a hacer videos Vamos a mostrar Teníamos la mínima Vamos a enseñar Vamos a construir Vamos aって bien ya que hemos retirado los tornillos vamos a retirar esta etapa de arriba para esto voy a introducir mi pinza en este pequeño orificio que tenemos a un lado así de sencillo es no hay que aplicar demasiada fuerza aquí tenemos esta tapita y ahora vamos a retirar esta otra etapa que cubre la parte del medio de igual forma de este lado tiene un orificio y aquí es donde introduzco mi pinza y vemos que se levanta muy fácil aquí la tenemos sale con la bocina altavoz de igual forma tenemos que retirar este plástico negro de la parte de abajo queda justo debajo de la batería aquí también tenemos un orificio donde nos podemos apoyar y bien aquí lo tenemos y ahora para retirar nuestra batería lo primero que debemos hacer es desconectarla aquí lo hemos desconectado ahora para retirar la batería la verdad si es un poco complicado yo lo que hice fue cortar un trozo de tarjeta como éste introducirlo en esta parte debajo de la batería y con ayuda de un desarmador plano fui palanqueando poco a poco esto es para que el desarmador no perfore la batería y ya que hubo suficiente espacio introduje esta pala de plástico yo lo mismo y ahora con otro trozo de tarjeta la voy a introducir debajo de la batería debajo de la batería y las voy a introducir debajo de la batería y abier también Y bueno, aquí hemos retirado la batería Y aquí podemos observar nuestra batería Vemos que aquí en la parte de abajo donde estuvimos palanqueando Se ven los rastros de lo que hicimos Sin embargo la batería no fue perforada ni nada Porque lo hicimos con la mayor precaución posible Bueno, ya hemos retirado la batería Ahora vamos a retirar nuestra tarjeta lógica Vamos a desconectar algunos componentes Vamos a empezar desconectando la cámara frontal Aquí la tenemos Por aquí vamos a desconectar el display Y aquí tenemos otro flexible Que al parecer es del jack de los audífonos Y bueno, ahora sí vamos a retirar los tornillos Aquí en el centro de carga tenemos dos tornillos Por aquí cerca de los botones de volumen tenemos otro tornillo Y algo muy importante Extrae las bandejas de microSD y de SIM Por aquí tenemos otro conector Posiblemente sea de los botones Y ahora sí con mucho cuidado vamos a levantar nuestra tarjeta lógica Y bien, aquí tenemos nuestra lógica Ese flexible que desconectamos a lo último no es de los botones Es de el sensor de proximidad Y de la tarjeta lógica podemos extraer la cámara trasera Aquí la tenemos Bien, ahora vamos a retirar los componentes que nos han quedado Vamos a empezar retirando la bocina auricular Es la que nos sirve para las llamadas Si nos fijamos tiene un orificio en esta parte Bueno, en ese orificio voy a introducir mi pinza para palanquear Bien, aquí la tenemos Bien, aquí la tenemos Por acá tenemos el sensor de proximidad El sensor de proximidad es un flexible Levantamos muy despacio Y bien, aquí lo tenemos Y bien, aquí lo tenemos Por la parte de abajo tenemos el vibrador Para retirar el vibrador voy a utilizar una aguja En esta parte de aquí donde se encuentran los conectores Tiene una muesca La cual nos indica que por aquí debemos empezar a retirar el vibrador Primero retiramos Levantamos el flex Y bien, aquí hemos retirado nuestro vibrador Vamos a retirar el jack de los audífonos Está sujetado por un tornillo de cruz De igual forma tiene una muesca Donde nos indica que por aquí podemos palanquear Aquí lo tenemos Ahora vamos a retirar el flex Del botón de encendido Lo vamos a hacer de la siguiente forma Me voy a apoyar con una aguja Lo voy a introducir de este lado Y voy a palanquear Hacia arriba Bien, ahí veo que se levantó un poco Es flexible De igual forma tiene una muesca De un lado Donde podemos introducir la aguja Aquí levantamos El conector del flex Y ya que está un poco levantado Podemos apoyarnos con una pinza Y bueno, aquí tenemos el flexible Lo mismo haremos con los botones de volumen Lo primero es levantar el flexible Lo primero es despegar el flexible Y ahora vamos a proceder A retirar El flex Bien Aquí tenemos los botones Y de igual forma El mismo procedimiento Para retirar los botones físicos Y como vemos Ya solo nos queda la pantalla La pantalla pegada al marco Ya no tenemos ningún otro componente Y bueno, vamos a separar la pantalla Bueno, para levantar la pantalla Tenemos que aplicar un poco de calor Son aproximadamente 80 grados centígrados Y bueno, ya con esto podemos ir Me voy a apoyar con una ventosa Y una tarjeta Y una tarjeta Aquí se ha levantado un poco Cuesta un poco porque está pegada por la parte de abajo Por eso aplicamos calor del otro lado Aquí hay que tener cuidado con el flexible Y aquí ya hemos retirado la pantalla Por eso aplicamos calor en la parte de atrás En esta parte Porque la pantalla tiene pegamento por la parte de abajo Cuando está así Aplicamos calor de este lado Y de esta forma desarmamos nuestro celular Samsung Galaxy A8 La Pamela Esa es la parte de abajo Gracias por ver el video.